Hola, soy Pablo Catocio, gerente de finanzas de Nubox Chile. En estos minutos te quiero contar algunas ideas de cómo gestionar las finanzas en estos tiempos de contingencia. Esta es la agenda de los temas que te voy a contar y vamos al primero, entorno económico. Hay tres factores principalmente que están afectando nuestra economía. El más importante conocido por todos es el coronavirus, pero también se sumó hace poquitos días una especie de crisis por el petróleo, por un tema que entre Rusia y el Medio Oriente no se pudieron poner de acuerdo con unos precios y el precio está yendo a la baja. Y está la crisis social en Chile que todavía genera muchas incertidumbres con un posible plebiscito a fines de abril que podría postergarse. Esto genera incertidumbre que hace que las empresas frenen decisiones de empezar proyectos, contratar personal, y a la vez estas variaciones en el tipo de cambio afecta a aquellos que tienen negocios vinculados a la importación, porque sube el precio de los bienes que importan, de los bienes de capital, y también afecta a aquellos que tienen negocios vinculados a la exportación, porque si bien podrían verse aumentados sus ingresos por el mayor rendimiento de las divisas, la merma en la demanda de bienes en el mundo va también a impactar a Chile. Por otro lado, las actividades que están dejando de realizarse podrían frenar la cadena de suministros, incluso primarios, y las actividades que son más secundarias, como el turismo, la hotelería, entretenimiento, gastronomía, vestuario, que claramente van a frenar su actividad, podrían dificultar la cadena de pagos de clientes y proveedores. En segundo lugar, te quiero contar sobre transacciones. Es el momento para pasar al mundo 100% online, ya que hoy es muy posible a un costo muy bajo. Y esto tiene que ver con hacer transferencias para pagar y estar abiertos a transferencias para cobrar, así como otros medios de pago electrónicos y digitales. Hoy en día ya es muy prehistórico casi pensar en cheques, pensar en vale vista, donde la gente tiene que ir a cobrarlo haciendo una fila, siendo que podemos transferir sentados desde nuestro escritorio, generando una comodidad para nosotros y para quien recibe nuestros pagos. Y esto sí tiene que estar siempre muy unido a la seguridad de la información, siguiendo los consejos de seguridad que te dé tu banco, con las tarjetas de coordenadas, con terceras claves, sin compartir nuestras claves con nadie. El tercer punto que te quiero hablar es de la contabilidad y para estos dos aspectos, cultura paperless y software en la nube. Paperless significa sin papel y para ello todo tipo de documento que vaya a parar a nuestra contabilidad. Ojalá sea un archivo digital que podamos almacenar digitalmente. Eso ayuda tanto a la ecología como al archivado mismo que nos permite contar con mucho más espacio disponible para nuestros colaboradores sin tener que ocuparlo con cajas y archivadores. Y además estos documentos se pueden trasladar a través de un mail, a través de comunicaciones de chat mucho más fácilmente que documentos físicos. Y respecto al software en la nube, es la gran ventaja de poder tener un sistema que no se instala, que está actualizado constantemente y de manera inmediata. Por ejemplo, con la reforma tributaria que está ocurriendo en Chile, ya se han actualizado en nuestro software de remuneraciones los parámetros correspondientes, lo mismo en contabilidad. Si podemos migrarnos a un software en la nube, contaremos con estas ventajas. Y a la vez que tendremos respaldo en nuestra información las 24 horas del día, sin necesidad de tener servidores propios. Además que tendremos disponibilidad de nuestro sistema simplemente con un computador y cualquier lugar con acceso a internet. El cuarto punto que te quiero contar es la comunicación. Es momento de pasar a hacer reuniones de manera virtual, donde uno de un lado de un computador o del teléfono o de una tableta puede comunicarse con otra persona, ojalá viéndonos las caras para sentirnos más cercanos en este momento de aislamiento. También podemos hacer capacitaciones virtuales, donde compartimos nuestra pantalla y le informamos a nuestros colaboradores contenidos, hacer instructivos que compartimos por mail, por chat, etc. El último punto, procedimientos, es tiempo de aprovechar a mejorar los procesos. Tendremos más tiempo sentados frente al escritorio que instalemos provisoriamente en el link de nuestra casa o en el dormitorio. Entonces, definir qué vamos a hacer en la contabilidad, quién va a hacer qué, con qué criterios. Ser muy claros en las cobranzas, cuáles son las fechas que vamos a establecer con nuestros clientes, dejándolas pactadas en las órdenes de compra, en los contratos. Y por último, ser muy claros en los medios de pago que utilizaremos y en los plazos para generar expectativas correctas a nuestros proveedores. Bueno, muchas gracias y espero que estos consejos te sirvan.